Carlos Iglesias es el director institucional de la Fundación Programa Ser Humano, que cuenta con un grupo de profesionales con experiencia en rehabilitación de adicciones. Charlamos con él y nos contó un poco de cómo fue su camino para llegar hasta acá. Soy uno de los directores de la Fundación Ser Humano y trabajo en el rubro de las adicciones, la rehabilitación, todo esto hace 40 años más o menos. Un poco me dedico a esto a raíz de mi propio proceso. Yo soy uno de los primeros graduados, sería actualmente, o los primeros que se recuperaron en los años 76 al 80, cuatro años de tratamiento, en el cual empecé llegando a un centro, como llegan todas las personas, pensando que el problema más serio es el consumo de droga y el problema más serio, sí, es una de las partes de la mesa, es el consumo de droga y el otro cómo adaptarme, cómo crecer, cómo aprender a pertenecer a una sociedad lo más normal que se puede. Y bueno, después me empecé a formar, me empecé a capacitar, empecé a aprender en ese proceso de cuatro años, que algún día quería dedicarme a trabajar en esto. El programa Andrés nace con la llegada de Carlos Novelli en el año 1975, que viene de Estados Unidos, que él era un adicto, era un adicto que era más peleador que adicto, y un tipo líder, era un tipo carismático, buena persona, que tiene una conversión en los Estados Unidos y viene a ayudarnos a nosotros. Al principio comenzamos con grupos de autoayuda y después se fue formalizando todo lo institucional. Prácticamente nacimos juntos en el mismo barrio, en el barrio Martínez, crecimos juntos, nos educamos en los colegios, en la primaria y en la secundaria, y bueno, después yo pertenecía un poco a las barras de Carlos, que era una época, la fresquita era uno, que bueno, los líderes eran un poquito más grandes que yo, yo era más chico en ese tiempo, era jovencito, tenía 16, 17 años, y los otros eran más grandes. Y un poco aprendí a formarme dentro de todo lo que eran esos grupos, los grupos de peleadores en la zona norte. Y bueno, después de ahí ya pasó tiempo, nos fuimos recuperando y comenzamos todos los procesos de armado de lugares para adictos. Quienes decir, a veces granjas, que eran las famosas granjas, pero granjas no para maltratar al adicto, sino granjas para respetar al adicto, acompañarlo, reeducarlo en lo que se puede y poder darle una mano. Hablando de la ley nueva que restringe a las comunidades terapéuticas, atender adictos va a ser un gran problema. Yo creo que la persona que lo escribió tendría que haber tenido un poco de conocimiento sobre lo que era la atención a adictos, porque hay una guerra siempre entre quién atiende a los adictos. Entonces, si hay médicos que están muy prestigiosos, que saben mucho, que podrían estar trabajando hacia una ley y no poner personas que no conocen. Porque, a ver, cerrar comunidades terapéuticas es dejar miles de familias en la calle y que van a ir a reclamar a las obras sociales, al gobierno, a donde sea, porque es imposible que un tipo de adicto, porque hay tipos de adictos que necesitan internación, más los que tienen problemas de desintoxicaciones y hacer tratamientos, que es importante que estén internadas las personas un tiempo. Y otra cosa es no atenderlo y ellos proponen que esa ley los hospitales lo van a recibir, que los van a atender y los hospitales no lo van a poder hacer por los próximos 20 años. Quiere decir que en el camino van a quedar muchas familias y esto va a aumentar la delincuencia, va a aumentar el problema de la adicción en la calle, van a aumentar la violencia. Creo que hay que replantearse bien ese tema, volver a estudiar bien cómo brindar un servicio a la familia. Porque esto está visto desde el adicto solamente, pero desde un adicto psiquiátrico, no está visto desde un adicto diferente. En las poblaciones de adictos hay como 4 o 5 poblaciones, que uno no puede hacer una ley para todos igual, porque si no se complica esto. Y bueno, creo que allá hay centros que están cerrando porque no resisten, les piden, qué sé yo, morguera, les piden una cantidad de cosas que son imposibles de poder sostenerlos. Y se pierde el concepto de la autoayuda, se pierde el concepto de estar cerca de los adictos, de su familia. Entonces hay un proceso muy fuerte que se viene, que bueno, que va a haber que lucharlo mucho, de lo legal y ver, hacer todo lo posible para que esto cambie. Hoy tengo 65 años de edad y puedo decir que hace 40 años que estoy siempre cerca de los adictos ayudándolos. Un poco hoy me causa gracia, pero me gusta cocinar. Y me gusta hacerle comidas a ellos un día a la semana, que ellos también un día poder decirles que yo no sabía hacer nada y aprendí a cocinar. Aprendí a cocinar y a otras cosas y llevarlos de viaje, sacarlos al mar, que conozcan las montañas. A veces un poco la parte, yo creo mucho en la rehabilitación con experiencias nuevas, y aprender a ver nuevos mundos y nuevas experiencias.